El vigente campeón de la Europa League acabó con el sueño de avanzar a la Copa del Rey del Ciudad de Lucena en 45 minutos. En la primera parte sentenció el conjunto de Jules Lopetegui la eliminatoria ante el cuadro celeste y se clasificó sin concesiones para la segunda ronda del torneo del CAO. No, fácil no hay nada. Yo creo que el equipo ha salido con una buena mentalidad desde el principio porque es como hay que salir en estos partidos. Si no, sales así, los partidos se complican mucho, los equipos rivales se crecen, empiezan a creer mucho más y realmente las distancias se igualan. A los dos minutos adelantaron los hispalenses gracias a un gol de Óscar Rodríguez. El 14 del Sevilla recibió sin marca dentro del área y tras un recorte batió a Adrián Soto. Antes de llegar al primer cuarto de hora, Luz de Jong transformaría el 0-2 tras una buena maniobra del delantero de Países Bajos que acabó en el fondo de las mallas. El ciudad de Lucena intentó recortar distancias en el marcador, pero el Sevilla Fútbol Club estaba empeñado en sentenciar la eliminatoria por la vía rápida. Y tras un balón al palo de Idrisi, John Jordán engañó al portero del equipo córdobes para hacer de penalti el 0-3 antes del descanso. Hemos certificado la fiesta que veníamos disfrutando desde que salió el sorteo el Sevilla Fútbol Club y hoy lo hemos culminado con un muy buen partido. Creo que nuestro debe, quizás hemos debido mantener ese resultado de 0-0 durante un poquito más de tiempo. En la segunda mitad hubo ocasiones para ambos bandos, pero el marcador ya no se movió más. Unos 400 aficionados pudieron disfrutar el agrado del partido ante el equipo hispalense, que acabó con el sueño de la Copa de Lucena a las primeras de cambio. Los de Dimas Carrasco ya piensan en el derbi de este fin de semana ante el Sal en Puente Genil.